Este convenio, que es un convenio marco con la Asociación Mutual Soberanía, es el primer paso para poder vincularnos con la Asociación Mutual Soberanía, para trabajar conjuntamente, para intercambiar conocimientos. Todo lo que ellos tienen es una fortaleza muy grande, lo que es el mutualismo en Córdoba y en Argentina. Y nos necesitamos para que nuestros estudiantes conozcan, nuestros graduados, nuestros profesionales, sepan todo lo que es el movimiento mutualista, que está muy asociado a todo lo que tiene que ver con la economía social y la forma de trabajo. Bueno, ellos están trabajando con productores de la región, haciendo envasados de alimentos, de aguas. Entonces, nuestra facultad puede trabajar conjuntamente con ellos, prestarles servicios de análisis de calidad de los materiales, hacerles seguimientos. Y además, ellos nos pueden trabajar con nosotros, intercambiando todos los conocimientos que tienen que ver con el mutualismo. Entonces, este primer convenio para nosotros es muy importante, porque de ahora en más vamos a empezar con pequeños protocolos de trabajo. ¿Qué vienen? Van a ir desde charlas hasta trabajos específicos de nuestros estudiantes y de nuestros profesionales investigadores con la Asociación Mutual. Secretaria, además de esta firma concreta, ¿cómo está iniciando este 2024 desde la extensión de la facultad? Bueno, con mucho trabajo, lo cual nos gusta. Estamos generando muchos convenios con empresas. Hemos logrado concretar, digamos, mucho trabajo que se está concretando lo que habíamos empezado en el 2023. Estamos en los primeros meses, digamos, en marzo, y hemos logrado concretar la semana pasada un acuerdo de transferencia de materiales con Ceres de METER. Esta semana se logró concretar el convenio, que ya lo habíamos empezado a trabajar con la Asociación Mutual Soberanía. Y, bueno, ahora estamos por un convenio de pasantías también con Ceres de METER, un convenio con otras empresas. Entonces, estamos como trabajando mucho. Estamos también con todo lo que hace a pasantías y prácticas profesionales de los estudiantes. Hemos estado también con nuestra colecta solidaria para el merendero defender la alegría. Estamos con mucho trabajo y eso realmente nos gusta.